Y bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo videazo, hoy estamos con un nuevo videojuego para el canal Nunca habíamos visto Rainbow Six Siege en este canal, así que es la primera vez donde un manco va a mostrarles Cómo abro los alfapacks, los alfapacks son donde vienen pequeños premios para ponerles skins, etc. Ahorita lo vamos a ir viendo, lo más tocho, lo más chido acá, lo más canijo, lo mejor serían los alfapacks Que es una skin bien chida, y estamos aquí acompañados del señor James, del señor Blanco y del señor Zero Que están aquí viendo la pantalla para ver qué me toca, a ver cuántos alfapacks tenemos, con 39 paquetitos Saluden Bueno, procedemos a iniciar con el primer Empieza enseñándome esta burocrata ¿Cómo? Mano normalita No, está mal Mira como anda coca de Sprite Es sin La coca de Sprite No man, esas dos normales Bueno, ya vemos la suerte, Baloo La decepción Me lleva Me lleva la puta madre La suerte La suerte no estaba de nuestro lado Me lleva Otro Otro normal Otro Man, cuatro creo Ya, algo bueno Me lleva Qué mala suerte Dios mío La luna La luna Es en serio Es en serio, Rainbow Ubi, Ubisoft Esto es una broma, ¿verdad? Ya van varios Todos son comunes Sí Triple Ojo Pues no está tan mala Ni tan buena Es normal A ver, ya Azul Ojo 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 Tiritiririririririririri Tiritiriririri Rrrrrr Jajajaja Bueno Todo eso por unas marcas de aceite en la cara Jajajaja Jajajaja Hombre A ver A ver La decepción Nooo Otro Bueno, pues creo que lo acompletes ¿Es en serio? Puros normales Que asco Ubisoft Quiero un Black Eyes Ay no Sigue soñando dice el Ubi Si, si, si Voy a poner de titulo Ya tengo titulo Dame Que mira como el Black Eyes Si me toca, uno normal Sorteo una elite Chingada mal Si quieren tu dinero Que asco Bueno chicos Se viene elite para alguien Contesta tu mensaje No voy a prometer nada No Mira, pasamos de este video Porque Nooo Todo un tiempo Juntando por aquí Bueno Mira para tus tareas Nooo Puros normales Todos normales Solamente un azulito Vete a tomar Que asco Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Ojo 393 Yo me voy de aquí Todos normales Nada No 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 me Que asco Ay Que porquería de esto Tienes 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 Ay no puede ser Tienes 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 A ver el siguiente No, si me toca Uno normal No se que hago Bueno Azul Uy La vez Duplicado Uy Ojo Eh No esta tan mal No esta tan mal No esta tan mal No esta bien Espero que ya no me toque normales Bueno Vamos mejorando Vamos mejorando Ojo Oh esta chido Este me gusta Uf Uf ¿Esta te gusta? Oh Esta Black eyes Black eyes Ah caray Eso si me interesa Black eyes Black eyes Acabo de comprar un Un fatback Tienes altamente Hijo de Black eyes Black eyes Que sea Black eyes Oh pero esta si tambien la quería Ojo Se mamo Ojo 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 Mmm Esta chida Me gusto Esa no la tengo Me gusto Me gusto Tienes pa cuantos el veredor Te tengo un skin pa el Tachanka Hablamos del Tachanka Volvemos a la normalidad Volvemos a la normalidad Volvemos a la normalidad Y volvemos a la normalidad Y volvemos a la normalidad Y volvemos a la normalidad Amazon younger Pod Dynasty Y volvemos a la normalidad Y volvemos a la normalidad Mira! Ojo! Black Eyes! Black Eyes! Ojo! Si es Black Eyes que hacemos! No! No! Que fea! Esta fea esta cosa! Que sea Black Eyes! Que sea Black Eyes! Mira que la quimera me tocó! Otra quimera! Otra quimera! No! No! Es el skin que me salió igual Tachanka! Ay no! Una decepción! Ya no quiero nada! Otra normal! Me llevan! Ahhhh! Ya tengo para este! A ver! Vamos a ver cuantos! Pasta el 18! A ver! Esto se va a poner feo! Vamos! 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 Dame algo bueno! Dame algo bueno! Dame un Black Eyes! Al menos te ha salido una duplicada! Si! Otra quimera! Vamos! Banda! Cuantos quimeras! Black Eyes! Black Eyes! Black Eyes! Ojo! Vamos! Nunca lo sabremos! Estoy viendo ese Black Eyes! Esto ya no es divertido! Es triste! Hay un montón morada! Ah! Que cómico! Que cómico! Que cómico! No! No! Este wey piensa que los Black Eyes le salen a todo el mundo! Si! Yo lo he visto en el video! Salen que ya tienen casi todas las skins en el juego! No! La caís! De aquí no sale! He sido timbado! Fuimos timbados! Timbados! Embaucados! Fuimos embarajeñados! Esto ni siquiera existe! Veamos ahora! Otra cel! Bueno! Por lo menos ya no me están saliendo los otros! Que no queremos mencionarlos para que no salgan! No sigas hablando! Si no te van a aparecer más! Sabana! Que feo! Sabana! No puede ser! Porque me persigue la desgracia! Sabana! La de sabana! Que te lo dije! No te quiere! No! Bueno! Por lo menos! Por lo menos! Por lo menos está bonita! Black Eyes! Black Eyes! En este video debe haber un Black Eyes! Ay! Estas en toda la boca! Ya la sofía! Hombre! No! Y ya la sofía! Una vez! Ojo! Ojo! Recemos! Ver! Anda! Jajaja! De verdad! De verdad! Jajaja! Jajaja! Por un demonio lo que faltaba! Me gusta el sombrerito De verdad tío Un legendario, carluguito Que al menos se da una vez Ya, estos los voy a abrir rápido Otra chimera ¿Cuántas chimeras? ¿Cuántas chimeras? Joder Que feo es esto No Ojo A ver Ojo Me llevo Bueno, por lo menos Para los revolvers Bueno, hay dos cosas Que me han gustado De todas 29 Si Me llevan Voy a poner un conteo de cuantos De De No se va a encontrar No Me llevan Lo 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 Ya no hablemos de esto Esto ya no es divertido, es triste ¿Y yo para qué quiero esto? Yo no quiero esto Yo no quedo esto Creo que soy la persona que tiene más mala falta en este En esta ocasión No manches Está pasable, me sirve Azulito A ver Ay no Y pues Ni un Black Eyes Se fueron todos Ya no teníamos nada Se acabaron los altopranks Se acabaron Nooo ¿Cuánto duró la grabación? Bueno, por lo menos arriba de 10 minutos No sé ¿Pero cuánto vas a cortar? Todos son comunes Todos son comunes No sé Tuviste que gané que más el título El día de la mala suerte No sé No sé No sé No sé A ver Vamos a ver El del aceite corrioso Ya De una de la puta partida que estoy esperando Es que pincho un lejos Sí, sí ¿Qué le gusta el lejos? Llamen los cinco, perra Todavía no me hacen nada pasar los 10 minutos Apúrate Con mejor suerte Yo abrí dos paquetes Y me salieron legendarios Ya no me hables Ya no me hables No hayas que se producen Y bueno pues Y bueno chicos Eso fue todo por el día de hoy Tuvimos Bastante Pero bastante Mala suerte En esta ocasión Para abrir los 34 Alpha Packs Solamente me gustaron Dos skins para armas Fue un asco todo esto Oizof Paz Hasta Chihuahua Que asco Que asco de verdad Oizof Cerdo No porque Que asco que da Este justo cerdo Y bueno chicos Nos vemos hasta la próxima Vamos a subir más contenido Adiós Chau chau